En su primer acto de campaña, la candidata del Partido de Acción Nacional por el séptimo distrito, Dora Alicia Martínez Valero, pidió el voto a los oferentes en el mercado guayulera. Satisfecha con la confianza que le dio el electorado, manifestó que su campaña será de trato directo a la gente, donde escuchará su petición de forma personalizada. Una campaña de mucha propuesta, una campaña de toque de puertas, de visita a todas y cada una de las casas del distrito y sobre todo una campaña de mucho respeto. ¿Y cuál va a ser la estrategia para llegar a los escépticos a la política? Este es el gran reto de todos y cada uno de los políticos, yo con mi trabajo como servidora pública siempre he demostrado que es mejor servir a la ciudadanía. Los trabajos continuaron durante el día con una caravana que salió de la Alameda Zaragoza por diversas calles de Saltillo. Con la imagen de Marco Gamis para RCEG informó, Enrique Hurtado.